Muy buenas noches a todos No dije a todas porque Ahorita vienen, a lo mejor hay tráfico Pero muy buenas noches a todos Antes de empezar Me acordé ahorita Y José me contó una vez Habían dos ancianos Iban caminando de la manita así Despacito Y en eso se ven un pozo ahí Se detienen ahí en un pozo Decía en el cartelón El pozo de los deseos Dijeron, uh ya decimos Llegó el anciano Sacó su monedita Y la agarra Y la avienta, cierra los ojos Y pide, empieza a pedir A Dios su deseo Muy bonito Después luego llega la esposa atrás de él Dijo, también yo voy a pedir mi deseo Saca su monedita de su bolsa Y lo avienta Y en eso, cuando lo avienta Se cayó la señora En eso el anciano dice Dios, gracias que me escuchaste Buenas noches Buenas noches La Gemara de Babá Metsía 87 Dice ¿Quién fue la primera persona Que pidió que exista La ancianidad? Lo que es la vejez Yo les pregunto ¿A Adama Rishon había vejez? Siempre se veía igual La misma persona ¿Cuándo empezó la vejez? Que una persona ya cambia Tiene arrugas Canas Ya camina más despacito ¿Cuándo empezó eso? ¿Quién fue la primera persona Que lo pidió? Dice la Gemara Abraham Abinu Abraham Abinu Cuando dice el Pazuk De Abraham Zaken Baba Yamin Ba Hashem Berajet Abraham Bacol Abraham Zaken Ahí es la primera vez Que la Torah dice Zaken Un anciano Abraham Abinu pidió ¿Por qué pidió? Porque dice Todo el mundo Vieron que Abraham Yitzhak se parecían Hasta muchos se burlaban Decían ¿Cómo? A lo mejor Sara Se embarazó de Abimelech De otro ¿Cómo puede ser Tan viejita? Se embarazó Tuvo a Yitzhak A lo mejor Ni es su hijo A Hashem Que hizo un milagro Que se parezcan Estaban igualitos Abraham y Isaac Igualitos Están dos personas iguales ¿Cierto? Entonces Abraham Abinu De alguna manera Quería que todo el mundo Lo reconozca Que él es mayor Entonces le pidió a Dios Que por favor Lo haga anciano Para que se note La diferencia Entre Abraham y Isaac Y Hashem Lo hizo Zaken Lo hizo Eso que dice el Pazuk De Abraham Zaken Baba Yamin La Gemara le cuenta también Que antes Bar Minan Cuando llegaba el tiempo De la persona De irse Se iba de repente No había enfermedad antes ¿Qué pasa? La persona no se podía Despedir de sus familiares Dejarle su testamento Entonces Jacob Abinu Pidió Que antes de Bar Minan Del momento Que haga algo antes Que es una cosa Lo alejó Lo alejó ¿Ok? Y así fue Y la tercera cosa Había Que cuando Bar Minan Alguien se enfermaba No había cura Ya De eso se acababa El Ishaan Abin Fue el que pidió Que haya cura Una persona después De enfermo Se pueda curar El Ishaan Abin Fue el primero Que pidió Y de ahí empezó Que Baruch Hashem Hay curación ¿Ok? Pero lo principal Que queremos acá Es el tema Es el tema de Abraham Abinu Que él fue el primero Que pidió Zikna ¿Para qué pidió La Zikna? ¿Para qué es bueno Ser Zaken? Uno Una persona anciana Ya se diferencia De cualquier jovencito Imagínense Todos que estamos iguales Los viejitos Todos igualitos Ya no hay diferencias Ya no hay respeto Uno tiene que saber Una persona ya lleva Llega a una edad Hay más caboda Hay más Hay que darle más ¿Cómo se dice? Honor Más honores Y otra cosa También cuando la persona Pide que Bezat Hashem Todos lleguemos A la Zikna A la vejez Una buena vejez Entonces De esa manera La persona Ya empieza a reflexionar Que Se acaba la vida Y entonces la persona Como que ya se despierta Para hacer las cosas bien Hacer las cosas Hacer la Teshuvah Y cuenta Y el Midrash Un más impresionante Dice el Midrash Rabí Meir Baalanés Es muy conocido ¿No? Hacía milagros Baalanés En una ocasión Llegó a una Ciudad En la que habían Puros jóvenes No había gente Con canas Como yo y Yosef No había Así Todos Todos negros Así Jóvenes No había Hoy en día Dicen secretaria Marina Todos los jóvenes Se van allá Así No había No habían viejitos ¿Ok? Llegó allá Rabí Meir Baalanés Y se le hizo raro Que aquí no hay viejitos Hay que ser que la gente Bar Minan fallece Jóvenes ¿Cómo puede ser? No hay un viejito No hay Entonces A lo mejor dijo A lo mejor estos son descendientes De Elía Cohen Sabemos De Elía Cohen Que hubo una maldición Que Bar Minan No No viven más de 17 años A lo mejor estos son descendientes De Elía Le dijeron a Rabí Meir Baalanés Por favor reza por nosotros Rabí Meir Baalanés Dijo No voy a rezar Les voy a decir que hagan Dénse de acá Si danse de acá Van a llegar A la ancianidad Dénse de acá Y dice ¿Dónde sumó Rabí Meir Baalanés? Esto lo aprendió de Abraham Abin Porque dice Toda la ideología de Abraham Abin ¿Cuál era? Les decía a todas las personas Cuiden El camino de Hashem De hacer Tzedakah Y Mishpat Y justicia Y Abraham Abin ¿Cuál fue su recompensa? Llegó A ser Zaken Llegó a la ancianidad Una buena ancianidad Zaken Baba Yamin ¿Qué quiere decir? Él lo aprendió de Abraham Abin Les dijo Dénse de acá Y les aseguro Que van a tener Una buena vejez Y dice ahí ¿Por qué la tefilá No era suficiente? Porque una vez que ya Se decretó del cielo Que se tienen que ir Bar Minan Ya no hay nada Lo que hacer Pero como Dios Se conduce en su mundo Cualidad por cualidad Si una persona Dace de acá ¿Qué provocas? Vida Vida Un pobre Le dices Acá Un jajá Un abré Lo que sea Lo ayudaste Le diste vida Dios se conduce En este mundo así Por eso Le tiene que dar vida A fuerzas Y llegar Desde el Tashel Que todos Llegamos a una buena vejez Amén Es un gusto saludarlos Señores Señoras Un placer La Mishnah En Pirkeabo Nos enseña Una cosa increíble La persona Nace Crece Se reproduce Muere Y dentro Dentro de esos tiempos Hay tiempos perfectos De Ashiro y Baraj La persona va evolucionando En su vida Dice la Mishnah A los cinco años ¿Qué hay que hacer? Hay que estudiar Torah Los cinco libros De la Torah Desde los cinco Empezar a enseñarle al libro Ensear al niño Agarrar el libro Y empezar a estudiar A los cinco años A los diez años Ya el niño Ya empieza a crecer Tiene más capacidad Y tiene que empezar a estudiar Mishnah A los diez A los diez Mishnah A los Shelo Shesdre Ya empiezan Las Mitzvot Ya empieza a ser un nombrecito Responsable de sus hechos Ya empiezan a tener Recompensa Y castigo Por todo lo que Hacen A los trece años A los quince años Lo que tu dijiste Mi querido Yoé Se tiene que empezar a estudiar Gemara Hasta los quince Lo vas llevando Poco a poquito Al niño Joven Hasta los quince años Ya empieza a estudiar A los quince años Debe de empezar A estudiar Gemara A los tipeces A los diez Entonces a los quince Que ya tiene una preparación Sólida Hay que llevarlos A su pasito A los niños Muchas veces La gente estudia Gemara Y no sabe Ni siquiera el Humash Entonces aquí Que te dice la Torah Hazte experto en el Humash Hazte experto en la Mishnah Conoce un poquito Ten bases sólidas Después te metes a la Gemara Ahorita hay una moda De lo que tu dijiste Es muy bonito De que la gente dice Que estudias Nunca agarró un Humash Lo básico Gemara Que Gemara Si no sabes Humash Lo básico Los cinco libros principales Entonces A los quince años Gemara A los dieciocho años La Juppah Que se casen Jovencitos Cuando la persona Se casa jovencita Sus pensamientos Son más puros Dice A los veinte Ya la persona Tiene que Perseguir el sustento Buscar su Parnasá A los veinte Ya tiene una formación Ya tiene Torah Ya tiene Gemara Ya puede salir a la calle Y ya va a estar blindado Contra tantas tentaciones Que hay En la calle A los veinte años A luchar por la Parnasá A los treinta años Dice A los treinta años Es cuando la persona Está más fuerte Físicamente ¿Quieres saber Cuándo es la fuerza física De la persona? A los treinta Está en su Clímax A los cuarenta Yabaj Dice Arbaim Leviná Ya tiene más entendimiento A los cuarenta años La persona Ya empieza a tener Biná ¿Qué es Biná Isaac? Una visión panorámica De las cosas No nada más ve El asunto superficial Sino que ya lo ve Más por dentro Tiene más visión De las cosas Dice A los cincuenta años Ya puede dar Consejos O sea Para dar consejos Se ve que no cualquiera Puede dar consejos Hay que llegar a una Cierta edad De experiencia Para poder dar consejos Tú ya puedes Querido Lucito Tú ya puedes Dice A los sesenta años Les digná A los sesenta años La vejez La vejez Dije a los sesenta Ya La persona Se llama Zaken Dice ¿Qué es Zaken? Zekanah Jochma Ya Obtuvo mucha sabiduría Ya es una persona Con una sabiduría especial A los sesenta años Dice Benzivim Le se va A los setenta Para la ancianidad Hasta los setenta Ya la verdad Se puede llamar Anciano Antes Adquirió mucha sabiduría A los sesenta Setenta Ya es Anciano Y dijo una cosa Había Melch Muy bonita Dice Bezeva elokim altasveni Signa Ad signa Ad signa Bezeva elokim altasveni Dice así Begam Ad signa Bezeva elokim altasveni Dice Él pidió una cosa A los setenta años Que se le vea el pelo blanco Dice Porque el pelo blanco Una persona A los setenta años Le da mucha Categoría Mucho prestigio El pelo blanco Da Honor a las personas Había Melch Dijo Quiero sesenta Setenta años Pero ya que se me vean Que se vean Que soy un señor mayor Me lo quito Entonces el pelo blanco Señora Ya lo tengo Muchos se tapan El pelo blanco Hay algunos Que se tapan El pelo blanco Se echa su Just for men Y otros Se tapan El pelo blanco También Con otros Accesorios Fantásticos Pero para las señoras Esto Se refiere a los hombres Que tienen que demostrar Su Honor Su sabiduría Y supimos Un más increíble Lo que es el pelo blanco La categoría Da prestigio Llegaron los sabios Con Raviel Hazar Benazariah Y le dijeron Queremos que usted sea El Rosh Yeshiva El líder El que tenía 18 años Era un niño Como cualquier hombre Inteligente Que está casado Que tiene que hacer Consultar con quien Con su esposa Llego con su esposa Y le dice Oye me están ofreciendo Un puesto Para que sea El Rosh Yeshiva Tu que opinas Que elijo su esposa Tienes cara de niño No te van a respetar Si tuvieras pelo blanco Te respetarían Pero parece un niñito No te van a respetar Yo te recomiendo Que lo analices mejor Se durmió Raviel Hazar Benazariah ¿Y qué pasó con él? Al día siguiente Amaneció Y esta Pachemó Con 18 mechones De barba blanca Del Shamaim Hashem Y Baraj Le dijeron Eres apto Para tomar El puesto Puedes tomar El puesto Y ser el Rosh Yeshiva Se ve Que la barba blanca Que el pelo blanco Mi querido Le necesito Te hice unas cuantas flores La barba blanca Es un sinónimo De Inteligencia De sabiduría De honor Y esta Pachemó La A los 80 años A los 70 años Dijimos que la persona Ya se llama Anciana A los 80 años Dice Dice Si la persona Ya vivió 80 años Se llama Que es una persona fuerte Lo normal Son 70 Si eres fuerte 80 años En esas épocas Ya vamos a tratar De decir Que los fuertes Hasta 120 años No 80 Son épocas que Baruj Hashem Hay más vida larga Y va a haber mucho más A los 90 años La Shua Se empieza a inclinar La persona Ya no camina Erguida Erguida Ya camina más inclinado A los 90 años Dice A los 100 ya se considera Como Como si ya pasó a otro mundo Como muerto Como muerto A los 100 Y la Mishnah Nos explica un concepto Muy importante Todas las épocas Son hermosas No sientas Ya llegué a los 70 Y ya soy un anciano Sabes que Todas tus épocas Tienes que disfrutarlas Y cuando llegas a los 70 Tienes que disfrutarlas Y cuando estés a los 80 Ahorita vamos a ver Que es un Sehut Muy grande Llegar a la ancianidad No cualquiera Tienes el Sehut Tan grande Nada más Personas especiales Y todas las épocas Hay que disfrutarlas Y hay que saber Vivirlas con alegría ¿Dónde está escrito En la Torah Que hay que honrar A una persona mayor A un anciano A un jajam Dice la Torah En el libro de Baikra Mi pene seba Takum Veadavta Pene Saquen Por un Seba Ahorita vamos a explicar Que es Seba Un anciano Como dijimos De 70 o 60 Vamos a ver ahorita Takum Te debes de parar Veadavta Pene Saquen Tienes que embellecer La cara De un Saquen Y quiere decir Dale su honor Y cuando pasa Junto a ti Tienes también Que pararte ¿Qué diferencia? Si se fijan El Pazuf Dice dos términos Uno dice Seba Por el Seba Párate Veadavta También Por el Zaken Que diferencia Seba A Zaken Entonces dice Seba Normalmente se utiliza En años No tiene que ser Un jajam Puede ser cualquier persona Una mares A un ignorante Nunca estudió Nunca no sabe nada Pero el puro hecho Que ha pasado la vida Ya tiene experiencia Sabe En que fracasó En que hay que Hacer las cosas bien Ya hace Teshua La persona Entonces Ese es un anciano No un Rasha Un Rasha La Lajah dice Que no hay que pararse Por él Si es un malvado Por ejemplo Dice el Benish Hai Una Lajah Benish Hai dice Si hay una persona Que no va a rezar Nunca Pero por mal No porque No sabe Así Yo no voy al Kni No nada Yo no cuido Shabbat Le llama Rasha No te tienes que parar Un viejito No hace nada No hace mismo Si pasa junto a ti No te debes de parar No estamos hablando Ignorante Un Rasha Rasha Lo hace de manera Especiando la Torah Así Pero si es un ignorante Una persona mayor Hay que pararse Si Eso es mi pene Se va Eso es se va Takum Y que es Zaken Dice la Gemara En Kiddushin Zaken Es Zé Kana Chokmá La persona Que adquirió Sabiduría Un Talmid Jajam Cuando pasa Un Jajam Una persona Que ha estudiado Torah Hay que pararse Son los dos Conceptos Que hay Ahora Desde que edad Se considera Se va Que es un anciano Entonces Los Pusquim Dicen Que es En Se va Pejuta Mishivim No hay una Se va Que es menos De 70 años Desde los 70 Como dijo La Mishnah En Pirkeabut Si Hay según El Arizal Que es la Kapalá Dice Desde los 60 años Ya te tienes que parar Por esa persona Desde los 60 Ya se llama Para la Kapalá Una persona Mayor de edad Que ya Hay que pararse Y darle su O no Ok Entonces Esas son las dos A la Jot Que dice Que dice La Torah Y dice Por ejemplo Que se llama Hidur Dice la Gemara Que se llama Beadartap En esa Que se llama Hidur Dice la Gemara Que la persona No se debe de sentar En su lugar No te sientes No te sientes En su lugar Si hay una persona Mayor En su lugar Llega un jovencito Se sienta ahí Que no sabes Que va a esta persona Mayor ahí No te sientes ahí Es una cosa O por ejemplo Tiene que hablar Él O por ejemplo No hables Por ejemplo No hables En vez de él Tampoco Él le va a hablar Te paras tú Y lo interrumpes Y te pones a hablar No hables En vez de él Si es la otra cosa También Y la otra cosa Es también No lo contradigas Una persona Mayor te dice Una cosa Pero los jóvenes Hoy en día Piensan Totalmente diferente Se les pone Tú por tú A los mayores No Tú Yo tengo la razón Eso es también Un alajar Que dice la Torah Que la persona Se tiene que Que darle Hidur Y otra cosa Dice también La Gemara Impresionante Cómo vemos Que se ha perdido El respeto A la gente mayor Y que vemos Que estamos ya En los tiempos Mesiánicos ¿Qué es mesiánicos? Del Mashiach Ya estamos A punto ¿Por qué? Porque dice la Gemara Que en momentos Cuando llega el Mashiach Dice ahí El nombre de la Gemara En Sota al final Muchas cosas Que va a haber Va a haber mucha Descaradez Ya no hay respeto Ya muchas cosas Dice ahí Una de las que dice ahí Dice Nearín Penezequenim y albino Los jóvenes Van a avergonzar A A los ancianos Públicamente Vente a un jovencito Ah Usted no sabe nada ¿Qué te pasa? Cuando ya se pierde El respeto Así va a pasar Y otra cosa Que va a pasar También Los ancianos Los ancianos Se levantarán Por los menores Hay que decir Pasa uno Así un directivo Jovencito Y el otro Viejito Se tiene que parar Todo al revés Olama Fuj Así va a pasar Y lo estamos viendo Hoy en día Es increíble Estamos viendo Hoy en día Esas cosas Es uno Porque tiene un puestito Un jovencito Ya Todo el mundo Se tiene que parar Por él Los ancianos Todo al revés Pero si dice eso La Gemara Quiere decir Que está mal Son tiempos Que ya Ya Que llegue el Mashiach Porque está todo mal Pero como de verdad Debe ser esto Nosotros tenemos que hacer Lo que dice la Gemara Primero que todo No avergonzar A la gente mayor Y segundo Respetarlos Y honrarlos Por el puro hecho Que ya han llegado A esta edad Tienen experiencia De vida Y te llevan más años Y por eso Hay que darles Su cabrón Dice el rap Eretz ¿Por qué merecen tanto No los De Kenim Los ancianos? ¿Por qué Emanuel? Tienen Jojmat Haim Tienen experiencia De vida Ya aprendieron De sus padres De sus abuelos De sus familiares De muchos acontecimientos En la vida ¿Sabes qué? Tienen más experiencia Que tú Los jóvenes Tienen que saber Una frase preciosa El joven Dice Tiene que decir así Si yo supiera Como el anciano Y el anciano ¿Qué tiene que decir? Si yo pudiera Como el joven El joven puede Pero no sabe Tiene capacidad física Pero su intelecto No le da Hace muchos errores ¿Cuál es la mejor Combinación? Que los jóvenes Se acerquen A los ancianos Oriénteme señor ¿Usted qué opina? En estas generaciones Torcidas A los ancianos Los hacemos A un lado Y las riendas Los toman Jovencitos Que no saben Ni cómo se llaman Contirse Exactamente Al revés Los guedoleador Los guedolim Del mundo A partir De los 90 años Se hacen grandes Los grandes Rabanim ¿Cuándo se Dictamina Que son grandes? Mínimo 80 años Moshe Rabenu ¿Cuándo se le presentó A Shemit Baraj A los 80 años? Entonces ahorita Ya cualquier jovencito Piensa Que tiene más capacidad Que un anciano Física sí Física sí Mental Nunca De experiencia De vida Nunca Entonces cualquier Muchachito inteligente ¿Qué tiene que hacer? Acercarse Con los jajamim Para que los oriente Es una cosa increíble Hay que honrar A los rapanim Hay que honrar A los dekenim Hay que honrar A los ancianos Al máximo nivel Para emparejar Aquellos que los denigran Hay muchos jovencitos Que pasa un anciano ¿Qué pasó tú? Centenario Vejete Doctor Chapatín Llegó Entre comillas ¿Sabe quién era Doctor Chapatín? ¿Sabían o no? Isaac ¿Lo conociste? Una serie cómica Muy famosa Donde era un señor Que tenía todo el pelo blanco Un viejito Que tenía su bolsita Así como que Llevando la torta Entonces de repente Una persona Me dice A mí ¿Vas a jugar conmigo Un partido de squash Doctor Chapatín? Le dije Sí, vamos a jugar Acá está tu doctor Chapatín Acá está tu doctor Chapatín ¿Qué pasó en su partidito? Corría mucho Se las metió a las esquinitas Le dije Aquí tu doctor Chapatín Te vacunó Te vas vacunado Para que respetes A tu doctor Chapatín Entonces es muy importante Respetar a las personas La ancianidad Ponen su lugar A las personas Hay ancianos solos Que sus hijos Los abandonan Que sus familiares Los abandonan Y viceversa Hay ancianos Que están rodeados De sus hijos Nietos Amigos Los honran ¿Por qué? La juventud Es una tarjeta De crédito Lo que gastas En la juventud La vida, perdón La vida es una tarjeta De crédito Lo que gastas En la juventud Lo pagas En la vejez Tus hechos Al final de cuentas Te van a dejar solo O muy bien Acompañar Depende De tus hechos Y una cosa muy bonita Badú Kumenuse Dice aquí El que huye del honor El honor Lo alcanza Y el que busca honor El honor Huye de él Yo les hago una pregunta A todos El que huye del honor El honor lo alcanza La gente le da honores ¿Cómo lo alcanza? ¿Cuándo lo alcanza? Cuando sus actos Pero ¿Cuándo lo alcanzó? Uno huyó del honor No quiere honores Y de repente Vimos que el honor Lo alcanza ¿Cuándo? Cuando fallece Dice cuando fallece ¿Tú qué dices? Pero es grande Siempre fue grande Pero no huyó Entendida Pregunta León Dice El que huye del honor El honor Lo alcanza ¿Cuándo? Si siempre huye Si siempre está huyendo Siempre está corriendo del honor Cuando llega a ser anciano Ya no tiene fuerzas para huir En ese momento Que ya no tiene la fuerza Para huir del honor Lo alcanza Lo alcanza La gente lo honra Y viceversa El que busca honor El honor huye de él Entonces uno está buscando honor ¿Por qué no me honran? ¿Por qué no me honran? ¿Por qué no me honran? ¿No me han honrado? Está buscando honor Pero cuando ya es muy viejito Ya está cansado Ya no puede seguir buscando honor ¿Qué hace el honor? Huye de él Se queda sin honor Solo Entonces es muy importante Este concepto de la vida El que busca honor El honor huye de él Y el que huye del honor Después Es data 100 Lo va a alcanzar Y lo van a premiar Ah Nada más antes de esto Jajam Es muy importante ¿Quién huyó del honor? Muchos Muchos grandes hombres Pero había una persona Que no soportaba Que le den honores No soportaba Como decían Jajam ¿Qué grande es usted? Grande es Dios Jajam Usted es grandísimo Grande es Dios Esto es maravilloso Grande es Dios Pero Jajam Grande es Hashem Cuando alguien Te dice algo bonito ¿Qué tienes que contestar? Si yo soy Juan Camaney ¿Qué tienes que decir? Jajam Es un favor de Dios Ixtapásemos No soy yo Había un saquén Un anciano De 93 años Que falleció Huyendo de los honores Huyendo de los honores Cuando falleció Lo despidieron Lo despidieron En Israel Un millón De personas A los 93 años Un ancianito De 93 años Un millón De personas Les hago una pregunta ¿Cuántos millones De personas Hay en Israel? Abramcito Parca ¿Cuántos millones De personas Hay en Israel? Seis Seis millones Un millón De personas Lo despidió ¿Cuántas personas ¿Cuántas personas Fueron a despedirlo? ¿Qué se llama Lo despidió? Por rendirlo Uno de cada seis Más sexto Se llenó Todo Jerusalén De personas Donde estaban Honrando el cajón De la persona fallecida Un millón De personas De seis ¿Saben cuánto Viene siendo? Todo Israel Las señoras No van Los niños No van Todo Israel Judíos Ortodoxos Y no ortodoxos Guapos Y feos Inteligentes Y no inteligentes Religiosos No religiosos Todos Canosos ¿Sabes qué? Canosos De todo ¿Sabes qué? Una persona Por sus hechos Va a ser honrada Y no está pidiendo honores Y yo conozco Otras personas Que buscan honores Y desgraciadamente Los honran ¿Quién los honra? La muchacha El chofer Y porque les paga Dicen que había una persona Que escuchó esto Que dijo Yosef Ahorita Que la persona Que se escapa Lo va a perseguir El honor a él Se escapa del honor Lo va a perseguir Y veía que Se escapa Y se escapa Y no llega Llegó a quejarse Con ¿Cómo es posible? Me escapo Me escapo Me escapo Y no llega No llega el cabrón Dijo el jajá Que escuchen Tus oídos Lo que estás diciendo El puro hecho Que quieres Estás diciendo ¿Por qué no llega? Estás dando a entender Que quieres que llegue Quiere decir Que sí lo estás buscando El cabrón Por eso no No llega ¿Qué quiere decir? Que realmente La persona Tiene realmente Que huir De los honores Hay momento Para todo Hay que huir Y hacer las cosas Como Quiere Miren lo que dice Maseja el Shabbat Dice algo increíble ¿Qué es una cosa Que se va Y ya no regresa? Esa regresa Ya regresó Conmigo No, no te regresa ¿Verdad? El alma El alma Se fue Se fue Ya no aprovechaste La juventud Por eso dice El rey Salomón Es bueno Que la persona Cargue con el yugo De Hashem Cuando es joven Cuando tiene fuerzas Cuando puede controlar Que la persona Se acostumbre A servir a Hashem Cuando uno es joven Ya se te fue el tren Hay que aprovechar Dice la Gemara Dice la Gemara Una cosa increíble Es el pasú De Xeromón Es una corona De rosas La juventud Una corona De rosas Huele rico Unos jóvenes Tienen Más fuerzas Todo lo ven bonito No dice Todo lo ven de rosa ¿No? Color de rosa Como la pandera rosa Todo lo ven De rosa Los jóvenes No, no ven obstáculos Todo Como dicen en el inicial Cali Todo fluye No se fijan La gente así Es ligera Dice Esa es una corona De rosas La juventud Pero dice La vejez Es Como una corona De ortigas De espinas Dice que Que las espinas Dañan Ya Una persona Hasta Que ya Ya no tiene Tantas capacidades Entonces Ya les cuesta Más trabajo Ya Es un cargo Como dice La gemarada Dice algo increíble La gemarada Dice que cuando hay Hay una diferencia Cuando hay un anciano Hombre En la casa Anciano O no Y Cuando hay una anciana En la casa Cuando son mayores de edad Dice la gemarada Cuando hay un anciano En la casa Es un estorbo En la casa Es una carga En la casa Yo no lo dije La gemarada lo dice Porque es una carga Porque la persona Para que esta hecha Para trabajar Para traer el sustento Para estudiar Para salir Como dice David Amélez Y el sea Dambde fa Olo Me la abodatoa de are Que la persona Saga a trabajar Y a su chamba Hasta la noche O sea Chambear Para eso la persona No es para estar en la casa Nada más en la casa Cuando va a comer Desayunar y cenar Fuera de eso Tiene que estar O estudiando O trabajando Por eso dice la gemarada ¿Qué pasa un anciano? Ya no puede trabajar Ya no puede nada Un deporte Le damos chance Entonces ¿Qué pasa? Muchas veces Está nada más Me duele esto Dame esto Dame lo otro Están ya Se desesperan Los que están ahí En la casa De un anciano Pero cuando es una Anciana En la casa Al revés Dice la gemarada Sisma Babait ¿Qué quiere decir? Es un tesoro En la casa Una mujer anciana Es un tesoro En la casa ¿Por qué? Porque toda la Finalidad de una mujer No como hoy en día Que ya la moda está Que muchas mujeres Trabajan Ni carreras Lo que dice el Pasuk David Amelech Que la mujer es Para su casa El honor de una mujer Es en su casa Si a veces Quiere ayudar O una distracción Para ella Ok Pero que ella Tiene que traer El sustento No hay eso El esposo Es el que tiene Que traer el sustento Ella es para la casa Entonces una anciana Que está en su casa Aun cuando está Anciana Sigue haciendo Sus labores El Ahmajin El Kipe Los ¿No? Todo lo que hacen ¿Eh? El Kipe Entonces es un tesoro La de comer Mashallah Las mesas están llenas De Shabbat Yabim Tobin Todos los Cumpleaños Baruch Hashem Es un tesoro En la casa Así es Pero entonces ¿Qué se ve de acá? Una anciana Entonces una carga Entonces ¿Qué debe de hacer? Tiene que tratar De ocuparse ¿En qué? En Torah Si un anciano Está en su casa Pero tiene que hacer Es una verajá Está estudiando En Torah Está aprovechando El tiempo Entonces ahí No va a ser Un cargo Dice la Gemara Algo increíble Fíjense esto Es un consejo La Gemara Del tratado De Shabbat 152 Vamos a traer Ahorita varios consejos Que da la Gemara A las personas ¿Cómo deben de hacer Para tener una buena vejez? Uno de los consejos Que dice la Gemara Es Hasta los 40 años Las comidas Se hacen bien Al cuerpo De la persona Las comidas sólidas Por ejemplo El pan O comidas sólidas El pan Dice el pasú Lo mejor es Las comidas sólidas Claro que la persona Tiene que tomar también ¿Sí? Estamos hablando Que no tome Pero lo que más Le hace bien al cuerpo Es la comida sólida Después de los 40 años Le hace mejor Las bebidas Después de los 40 años Comidas líquidas Líquidas Sopas Más tomar Más beber No cosas que dañen Coca-Cola Estamos hablando Cosas sanas Saludables Que hacen bien Por eso la persona Quiere tener una buena vejez ¿Desde cuándo te tienes que preocupar? No cuando tengas 80 años Desde que uno es joven Hay personas Por ejemplo No desayunan en la mañana Dicen Ah ya no No desayuno Más ya Como ya Tienes que cuidarte Tienes que nutrirte Tu salud Bien Cuando eres joven Para que Cuando seas más Anciano Tengas fuerza Puedas caminar bien Otro consejo Vamos a decir Dice también El marcha Es muy importante Comer despacio Y masticar bien Hay personas Llega la comida Parece que no tienen Ni dientes O sea Se lo tragan No se ni como Le hicieron Se lo devoran No se como Vete a peli Ah Directo hasta la garganta No pasa por el Prosdor No pasa por el El pasillo Que es la boca Directo hasta Hasta el Traclín Hasta el palacio Si Así hay personas Dice Es muy malo eso La persona Tiene que masticar Bien Si tiene dientes No Que masticar bien Y Y comer despacio De esta manera La digestión Le hace bien Y Se va cuidando La persona Este Pásimo Este punto Creo que Hemos resbalado Muchos Hijos Presionando A los padres Yo Personalmente He resbalado Y me he equivocado Tremendamente Me imagino Me imagino Que muchos Se han resbalado Dice La Gemara Revi le dice A Ravishimom Ben Jalafta ¿Por qué no vi Tu rostro En las fiestas? ¿Por qué no viniste? Te extrañé Yo te quiero mucho Por cortesía Te quería ver ¿Por qué no viniste? Pesach Sukot Shavot En las fiestas Te quiero ver ¿Por qué hoy Te puedo ver? Vean lo que contestó ¿Por qué no me visitaste? Vean lo que contestó Decía Soy un anciano ¿Y qué que eres un anciano? Selahim Nasugeboim Las piedras Que solía Fácilmente Saltar Hoy las veo Como montes Grandes No las puedo saltar Me cuesta trabajo Pasar las piedras Una piedrita Ya me cuesta trabajo Pasarla Que erovim Nasur Rejoquim Los caminos Cercanos Se me hacen Muy lejanos Me cuesta Mucho trabajo Ir Dice Dos Se hicieron Tres Dos Se hicieron Tres ¿Qué me estás diciendo Que dos Se hicieron Tres? Si Yo tenía dos Sostenes Mis dos piernas Ya tengo tres Tres Sostenes Mis dos piernas Y un bastón Ya me cuesta trabajo Ir contigo Y esto Rabotay Es un problema Que hemos caído muchos Muchas veces Le decimos a los padres Papá Vente conmigo Vamos a cenar ¿A dónde? A Polanco Yo a Polanco Está muy lejos Estoy en Tecamachano ¿Cómo era Polanco ahorita? Se le hace muy lejos Pero papá Ya estás muy ¿Qué? ¿No me quieres? Sí te amo Pero ya les cuesta trabajo ir Se les dificulta el camino No es porque no te quiere No es porque no quiere estar contigo Quiere estar contigo Pero se le dificulta mucho El camino Lo ven muy lejos Cualquier cosa Ya lo ven Difícil Dice Rashid Tienen miedo De caminar en el mercado Tienen miedo Dice No voy a hacer que vea yo ahí Montañas Y no pueda yo pasarlas Son piedritas Pero ya las ven como montañas Ya no pueden ir a los mercados Ya no quieren trabajar Dice Rashid Dice Tienen terror en los caminos Tienen miedo Tienen terror ¿Cuántas veces vemos nosotros Cuando manejamos Vamos con un anciano Y vamos a 40 Y que te dice el anciano Bájale ¿Por qué tan rápido? Pero voy a 40 Pero no llevo prinsa Bájale Pero voy a 40 Más abajo Sí, sí Cómo no Pero voy a 30 Y vas a 30 ¿Qué te dice? Más abajo Pero voy a 30 Es sacaná No es sacaná Bájale Tienen terror del camino Hay que entenderlos Y está básimo Que así pasa Dice Y en el momento que salen al camino Se llenan de ansiedades Y dicen Los invitas a una fiesta O los invitas a algún lugar Y ellos que dicen Voy o no voy Voy o no voy Analizan Debo ir o no debo ir ¿Y qué dicen al final? No voy No voy ¿Sabes qué? Se enoja Se enoje No voy ¿A alguien le ha pasado esto alguna vez? ¿Por qué analiza? ¿Eh? ¿Por qué analiza? Está entre el yén cerará Y el cerará Voy o no voy Frío o caliente Frío o caliente No, no, no Mejor me quedo en la camita Acostadito Y está básimo No voy Entonces ¿Cuál es este mensaje importante? No te enojes con tu papá Con tu tío Con tu abuelo Que no fueran a tus fiestas No es personal A ti te aman Ellos quisieran ir Se les dificulta ¿Sabes qué? Hay personas que los ves a los 70 años Van, vienen Hay otros que no Hay otros a los 60 Ya están más tranquilitos Ya no quieren Quieren estar tranquilos Entre comillas Entre comillas ¿Cuántas personas vemos que trabajan en la juventud Como si no tienen para comer toda su vida? Tienen cualquier cantidad de dinero Y trabajan, trabajan, trabajan Y a los 60 años ya no quieren irme a Cuernavaca ¿Para qué tanto trabajaste en tu vida? Equilibrio ¿Sabes qué? Trabaja Estudia Haz tu ejercicio Atiende a la familia ¿Para qué quieres tanto dinero? ¿De qué te sirve? Esta próxima Otra cosa que le dijo en este maasé Algo muy importante Que le dijo en este maasé ¿Sabes por qué no te voy a visitar en las fiestas? Porque el que me hacía mi shalom en mi casa Mi shalom bait Ya se anuló Ya no funciona igual ¿Qué quiere decir? ¿Quién es su shalom bait? Hoy en día Las personas tienen un problemita De shalom bait ¿Con quién acuden? Con el jajam Un jajam especialista de shalom bait ¿No? ¿Qué quiere decir? Que le dijo El shalom bait mío Ya no funciona ¿Qué quiere decir? Dice Cuando él era joven Dijo este jajam Yo me iba a veces De mi casa A alguna fiesta Lo que sea Y dejaba a mi esposa Y se enojaba ¿Por qué te fuiste? Esto Como es así ¿No? Muchas veces Se molestan Que uno no puede tener una libertad ¿Dónde te fuiste? ¿Por qué no me llevas a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Entonces que Regresaba él Y estaba enojada De la señora ¿Qué hacía? Estaba con ella Sus relaciones Con ella sexuales Y de esa manera Ya se incontentaba Dice ahí Ese es su shalom bait Su shalom bait Es estar con su esposa Ese es el shalom bait Cuando ya la persona Está mayor de edad Dijo ya me falta El shalom bait Ahora si me llego ahí Y mi esposa está enojada Ya no va a tener Quien haga el shalom bait Ya no puede hacer El shalom bait Por eso no podía ir O sea que es muy importante Tomar en cuenta esto O sea que No nada más Un buen colchón Hace dormir bien a la pareja Aunque sea dormimundo Tiene que ser algo mejor Que un buen colchón Tratarla bonito En esos momentos Es para tener Shalom bait Y este pasimo Síguele mi rab Dice también La gente mayor Dice la Gemara Se despiertan Con facilidad Como dice ahí Bellacom Le col Atzipor Se despiertan Fíjense Yo conozco Gente mayor Que dice No yo Desde las 3 de la mañana Estoy despierto Como Es ahora estoy En En otro En mi sueño Más profundo Es ahora A las 4 de la mañana Ya hasta se despertó ¿Qué pasa? Dice Bellacom Le col Atzipor Aun una vocecita Una De un pajarito Que haga Piu, piu, piu Así Ya los despiertan Cualquier boidito Ya se despiertan ¿Por qué? Porque ya son más sensibles Cualquier miedito Cualquier cosa Piensa Dice ahí Los comentaristas Que piensan Que son ladrones Rechilló tantito La puerta Hay un ladrón No pasó nada Un vientito Suena tantito Y ya piensan Que fantasmas Hay afuera En la casa Así pasa La gente ansiada Se despiertan Les da más miedo Son cosas reales Dice la Gemara También dice Por ejemplo Una pausa Una pausa bonita Que me gustó Llegó una Una persona Mayor conmigo Y me dice Ya no puedo dormir En las noches Toda la noche La paso en vela Digo de veras Toda la noche La paso en vela Me duermo Dos, tres horas Y me despierto Dos, tres horas Y me despierto Y bueno Es que te levantas A las nueve de la mañana Te echas una siesta A las once Otra a las dos y media Otra a las cinco y cuarenta Otra a las nueve Otra a las once Y ya en la noche No puedes dormir Llega un momento Que Aprovecha cualquier momentito Para dormir Entre comillas Les digo una cosa importante Los ancianos Está escrito Que duerme entre cinco Y ocho horas Entonces Una persona Si llega a su casa Temprano Que dijimos que Tiene que estar Haciendo actividades Llega temprano A la casa Y no tiene nada Que hacer Que va a pasar con él Se va a echar Una siestecita Y en la noche Ya no se puede dormir Sus cinco O ocho horas Seguidas Es un problema Entonces la persona Que qué Se espere despiertito Y ocho o nueve De la noche Se duerma Y a las cinco De la mañana Se vayan Y todo está Viento en popa Y dice también Dice también La camarada Dice que los cantantes O cantantas No sé cómo se dice Cantantes O cantantes Mujeres Ya no les Llaman la atención Por ejemplo Tienes que una persona Mayor Le dices ¿Sabes qué? Va a venir Shueke No escuchaste Va a venir Shueke A México Va a estar aquí En el este Ni regalado Ni regalado No, no, no Quieren ir Pero te lo voy a disparar Vente vamos Como dijimos Ya se les dificulta Ya no les Pero dice Cuál es el motivo principal Dice Aguilashí Pero que pierden también La audición Pierden un poquito también Ya no escuchan tan bien Tan precisas las cosas Y eso hace que ya No tengan ganas De escucharlas Son cosas que suceden Dice la guimara Y Rao dice Dice ¿Qué dices? Ya vamos a Dar la bendición final La bendición final Vamos a dar Dijimos anteriormente Que la vida es una Tarjeta de crédito Lo que gastas En la juventud Lo pagas En la vejez Y dice una cosa Aquí la guimara tremenda Aquellas personas Que en su juventud Tenían una Vida De fiesta Donde les gustaba Mucho Las muchachas Dice Les gustaba mucho Las dimas La herva Toda la desnudez Les gustaba La fiesta Las mujeres Mujeres tras mujeres Mujeres tras mujeres Que va a pasar Con esa persona Dice acá Al final de cuentas Va a tener Vejez prematura Una persona Si se quiere manejar Y estar guapo En su vejez Que cuide De no tener Muchas aventuras En su juventud Entonces yo se lo dije Esto a una persona De 40 años Que parece de 80 Y me gritó Me lo hubieras dicho antes Tú lejos Pero este es un mensaje Muy importante Para los jóvenes Y para los ancianos Cuál es el mensaje Cuidemos nuestra juventud Para Besdrat Hashep Tiene una hermosa vejez Me dijo el señor Moshe Hanono En paz descanse Era un señor Que a los 100 años Manejaba Y estaba impecable Y no la llevaba a nadie Y él me dijo Un mensaje Muy importante Dijo Don Moisés ¿Me puede dar un consejo? Me dice Te voy a dar Uno hoy Y no más de uno Pero efectivo Mientras más pase el tiempo Más ejercita tus músculos Te recomiendo que vayas a nadar Y si puedes diario Y mientras más pasen los años Más tiempo Tu cuerpo te lo va a agradecer La persona tiene que saber Nadar es lo más sano para las rodillas Para la espalda Para el cuerpo Entonces ¿Qué pasaba? Él mientras más se deterioraba físicamente Nadaba más Entonces estaba más entero Le echaba el extra En su vida Para estar bien entero Le pido a Shemit Baraj Que se cumpla en nosotros La verajá más grande Que tiene la Gemara Que la persona tenga Gilusha Chamot Que tengamos larga vida Que tengamos bendición económica Que tengamos todas las bendiciones de la vida Pero que tengamos jovialidad Y entusiasmo Que conociamos de Kenim Besatashir Baraj Que tengamos el sejuz de serlo Que tengamos deseos de vivir Como jóvenes Besatashir Baraj Amén Como está escrito ¿Cuántos años vivió Sara? 127 127 Pero Los 120 Eran Como de 20 Y es una verajá Y así era Ya los 120 Era como de 20 Sería como de 20 Y que así estemos todos O sea los 120 Como de 20 Los años sean muy bonitos en la vejez El pregunta es la botella El pregunta es la botella Todo muy claro No hay preguntas Tan claro Quedó todo ¿Qué pasó? No hay un referente El tiempo están Es como una máquina Que la estás total Constantemente Engrasando Y funcionando No se deteriora Lo mismo Los jajamil Como todo el tiempo Están usando la cabeza Estudiando así Más sabiduría Así dice la Gemara Tu pregunta Es un espectáculo de preguntas Me fascinó tu pregunta El anciano Mientras más pasa el tiempo Más sabio se hace Y más grande Y dice al revés La Gemara Dice Mientras más pasa el tiempo Con los amaretsim Con los que no estudian Más torpes se hacen Entonces como los ves De repente A los ancianos Que no tienen mucho estudio Pasa la mosca La agarran en su mano Agarran la mosca Mira como se escucha Allá con su compadre Mira como se escucha la mosca Pasa la pared Entonces Que seamos Vedatas en los que estudiamos Para ser sabios Siento caído Perdón una segunda pregunta Me llama mucho la atención Con lo que empezó La acción Es Abraham Abinu Fue el primero Que pidió Que haya la La vejez He sabido que murió Agamé Rishon A los 930 Se vería igual Que a los 20 años Igual Igual Agamé Rishon Igual No había No había canas Igual No había canas No había canas Ni agujas Por eso lo pidió Abraham Abinu ¿Algo más raputada hay? Yo creo que un anciano Es como una Por favor Pásale Tómalo Tómalo Sí, está bien Tómalo Yo creo que un anciano Es como Tiene una mina de oro En su cabeza Tiene que agarrar La riqueza de él Tiene tanto sabiduría Tiene tanto Verajá En sus palabras Tienen tanto Dolzura En lo que dicen Es muy importante Cuidarlos Que sea Su papá Su mamá Su tío La gente que Ves en plis Que no puede más Físicamente Pero mentalmente Lo trae Muchas veces Cuando vas al centro O ves gente En la calle Como dices Hace ratito La gente no lo pela La gente no entiende La riqueza De esa gente Yo creo que La experto Para esa gente Es primordial En nuestra generación Porque más adelante Nosotros vamos a pagar La factura A no escuchar Sus palabras ¡Vaú! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!